Ya me vacié dos botellas completas Pa' no pensar en ti, esa es la meta Jugaste conmigo como marioneta Y solo me usabas pa' que te lo meta Hoy me decidí curar mis heridas No me busques más, vete de mi vida Amores como el tuyo fácil se olvidan Con cerveza, ron y un shot de tequila Va a tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Pa' olvidar su amor Va a tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Pa' olvidar su amor Pa' tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Pa' olvidar su amor Pa' tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Pa' olvidar su amor Bebo todos los días El alcohol pa' adentro El alcohol pa' adentro Y el amor pa' al carajo Va a tender más cerveza Va a tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Pa' olvidar su amor Va a tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Va a tender más cerveza Pa' tender más cerveza Más ron y un shot de tequila Pa' olvidar su amor Hoy volví a buscarte después de esta borrachera En tu casa esperándote afuera Siempre conmigo hacer lo que tú quieras Aunque olvidarte es lo que quisieras No puedo Olvidarme de ti yo no puedo No, no, no puedo